La entrada a la carcelista es lo que vamos a hacer y luego mañana vamos a solicitar medidas de cohesión, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué va a la solicitar? Sería en hora de la tarde que estará lista ya. ¿Para las 4 o 5 de la tarde? Ya lo va a decidir el juez, pero nosotros vamos a solicitar medidas mañana para que en la tarde se conlleva. ¿Qué tiempo? ¿Caso complejo? Caso complejo, tiene pluralidad de imputados, aunque una sola víctima, además está latente en peligro de fuga porque él es entraditado. ¿Qué tiempo, magistrado? ¿Qué va a solicitar el Ministerio Público? Nada, mañana se lo informaremos a la prensa, no hay problema, pero entiendo que solicitaremos al menos un año, informaremos ya lo definitivo. ¿Viniste a defenderte, Ambiori? ¿Viniste a defenderte de las acusaciones que hacen? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir no de esto? ¿Por qué te acusan entonces? ¿Por qué te acusan, Ambiori? ¿Por qué tiene que decir? Que Dios los bendiga a todos, solamente. ¿Confía tú entonces en la justicia dominicana? ¿Te confío? Claro que confío, yo ahora voy a confiar. 100% confío. Claro, compañero. Todo se aclarará cuando se tenga que aclarar. Lo único que... ¿Qué tú piensas que te acusas, señor? Yo sé que eres inocente. ¿Por qué te acusas, señor? ¿Por qué te acusas, señor?